Cantamos porque el río está sonando Cantamos porque el cruel no tiene nombre Cantamos por el niño y porque todo Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque el grito no es bastante Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos Miligramos de paz para su concentración Esa fue su dosis personal de pequeño Le daba sueño, no tenía ganas de despertar De las cosas que se hacen a pulso De las cosas que se hacen con el corazón Y como este es un encuentro de cantautores autogestionados Que creemos en nuestro trabajo Y en el de los demás compañeros Creo que este tema es vamos para abajo No se pende a ningún pozo Ni la idea ni el corazón Ni el que quiera pedir Paseando de calle en calle Caído en la rutina cigarro Como soy feliz Noches de peligro que aumentan el delirio Me duele la muela Me absorbe de raíz De caballero de alegría Que un ciento espíritu celebra su existencia Poco temprano nos tiene su presencia Que manjará un destino de confianza Pero usted pasa destacado de la elegancia Malaqueta 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 Círculo Malaqueta 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 porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga feliz. Gracias por ver el video.